Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo con nuestros amigos Free2Play y seguimos con nuestro ninja. Cositas que han pasado, bueno, nos han dado esto de una misión, los zapatos estos también, este collar, estos zapatos no sé si me los han dropeado, ya los teníamos, no me acuerdo. Estas son las que nos han dropeado, hemos sacado yang de, pues eso, conseguir piedras más cero, más uno, las hemos vendido, 50 cascada piedra, que la verdad no había pensado en ello, me lo dijeron por los comentarios y pues lo hice anoche. Me he quitado casi todas las misiones, ¿vale? He dejado, pues ahora mismo estamos descubriendo al espía, que es ir a matar juramentos negros, que como voy a ir a romper metines y tal, bueno, esto me da igual. Y aquí pues tenemos ya la misión de derrotar a las Jin-He para hacer la boda y todo esto, que bueno, nos cansaremos con la chamana y todo este tema, ¿vale? Entonces, del biólogo ya no me queda nada, prácticamente tengo todas las misiones hechas, he estado viendo qué podíamos hacer. Y bueno, lo primero que quiero hacer es subir estas armaduras a más cuatro, con las que tengo aquí lógicamente no me vale, porque necesitamos tres, una de fuego, una de viento y una de relámpago, pero con tener una de momento, pues nos va sirviendo, ¿vale? Entonces, otra cosa que quería hacer hoy, era pues, aparte de subir una lo máximo posible, que supongo que será más cuatro ahora mismo, sería sacar los materiales para subirla a más nueve lo antes posible. ¿Problemas que tenemos con esto? Bueno, ahora os lo voy a enseñar. ¡Joder, la madre que te parió! ¿Problemas que tenemos con esto? Nadie tiene tierras de gremio en nuestra zona, entonces nos vamos a tener que crear otro personaje en otro... ¡Hostia, que las del 34 es verdad que ya no se venden! Pues nada, hay que conseguir las de drop. Para todos que me habían dropeado, la madre que lo parió, el puto calvo. Entonces, lo que vamos a hacer, crearnos un personaje en otro reino, que sí que tenga tierras de gremio, que yo sé que los demás reinos sí tienen, el nuestro, pues como no, es el más tristón, entonces, la pondremos a hoy un personaje, le pasaremos las armaduras, le pasaremos el yanji y los materiales, porque si no sabéis ya que os cobran el triple, si vais a otro reino os cobran el triple, entonces, mejor hacerlo con un personaje nivel 1 de ese reino y fuera, ¿vale? Lo creamos, le damos las cositas, que lo haga él, y pues ya estaría. Entonces, hoy, día de hoy, estamos al level 26. Mi intención es llegar lo antes posible al 30, lo primero, para la caña y eventos de pesca, lo segundo, para el pico, ir picando cositas que me interesan. Que sí, que tengo que matar 5 murrans o no sé qué mierdas. Y otra cosita que vamos a empezar a hacer es esto, que ya lo explicaré más adelante en un vídeo aparte, para que lo vayáis entendiendo. Pero tiene su intríngulis, ¿vale? Es el modo de cartas, puede parecer un coñazo, es más, es un coñazo, se tarda muchísimo en hacer. Pero tiene ciertas cositas que vienen muy bien, depende de qué zonas y demás. Sin ir más lejos, ¿vale? Os lo explico aquí mismo. Aquí tenemos a lian, escrofa y jungli. Tenemos que matar a estos bichos, y después, pues si nos vamos a logros, tenemos la de únicos. Únicos, que son licos, escrofa, vera y tal, que a nivel 5 nos van a dar fuerza contra animales. Pero fijaos en estos, líderes de la manada, chungmok, murrang y licos, nivel 5, 50 de defensa, por ejemplo, ¿vale? Y luego es tigre, osi, berraco, que son jung, lian y la madre que lo parió, que son 100 de valor de ataque, ¿vale? Nos estarían dando, pues, un valor de ataque bastante, bastante... No sé qué coños le ha pasado a esto, que se me ha quedado muñeco ahora. Entonces, 100 de valor de ataque por matar a los bichos y llevarlo a nivel 5 está bastante easy. Creo que al nivel 2 te lleva a donde está, al nivel 4 te teletransporta al bicho y, pues, eso. Que al final es simplemente darle un botón y te va a llevar directamente a donde está. Entonces, tampoco hay que comerse mucho la cabeza cuando ya tengamos las cartitas un poquito subidas. Es bastante easy. Luego hay algunos que son, pues, por ejemplo, 10 de bloqueo, 150 de valor de ataque, resistencias a elementos y demás que... Bueno, yo recomiendo hacerlos de City 1 y City 2 porque los demás ya son un poco coñazos, son jefes y demás de mazmorras y... Da mucha pereza hacerlo, pero los que podáis hacer de City 1 y City 2, pues, irlo haciendo porque, como veis, pues, por matar esos bichos de City 1, que tardan 10 minutos, pues, te puedes poner con 100 de valor de ataque por la cara, que está bastante bien, porque 100 de valor de ataque... Quieras que no suma mucho y no es algo difícil de sacar porque simplemente es, pues, todos los días hacer una misión aquí que, ya te digo, 10 minutos y tenéis la suerte que os haga. Metines de batalla no voy a romper. Vamos a romper directamente metines negros. De batalla ya me tiran una mierda. Esto es lo bueno, que siempre me garantizan piedra o casi siempre me tiran piedra. El libro sí que es un poco más a su aire. Pero, bueno, mientras nos tiren piedra... Que es lo que nos está dando Yang, guay. Bueno, entonces, ya no hay ningún loco lanzando metines. Es una pena. Lo que sí que vamos a hacer... Vale, nos han dado la carta del espía. Lo que decía la misión esta, pues, con que te vayas a romper un metín te sirve. Eso sí que lo vamos a hacer, ¿vale? Que es el tema de ir canjeando esto, porque siempre se me olvida. Y esto es muy importante, porque esto te puede dar Yang, te da experiencia, te da incluso huevos de verduguito, te da libros líder plus, te da flores que te dan bonuses, te dan bastantes cosas. Y yo creo que no hay que desaprovecharlo, porque da cositas, pues, bastante buenas, ¿no? Sobre todo, me interesan estas dos, que son las que dan huevos de pet. Porque si nos sale una pet tipo 6 con 3 huecos, un verduguito, pues, está bastante bien, ¿vale? Se puede usar, es usable. Y, pues, nos puede echar un cable, sobre todo porque potencia el berserk. Y el berserk nos puede venir bastante bien para hacer bosses y demás. Y además es un libro que no es muy caro. El cazamonstruo sí que eso nos va un poco de las manos. Pero el berserk, pues, si lo podemos comprar y ponérselo a una pet, ahí, pues, algo de daño nos va a sumar y nos puede ir haciendo tirar. Lo malo es que este es una puta mierda de evento, porque aquí falta un botón de canjearlo todo, porque creo que lo tienes que dar cada segundo, así, mira. Y es un coñazo estar así. O sea, esto es insufrible. Imaginaros esto cuando tienes 10.000 semillas. Pégate un tiro. O sea, hasta luego. Entonces, yo creo que ahora hace falta un botón de canjearlo todo bastante urgente ya, ¿vale? Entonces, una vez este tenga nivel... Voy a intentar que suba al 30. No creo que lo consiga, ¿vale? Porque sube ya muy poquito. De todas maneras, se me ha olvidado coger la experiencia de Uriel. Ahora iré a coger la experiencia de Uriel, porque si llegamos al nivel 30, podemos coger la misión de la alquimia. Y aunque sea con un personaje ir haciendo alquimia, no está mal, ¿vale? Luego los otros los levearé al 30. Creo que mañana ya estarán. Y también empezarán con el tema de la alquimia, ¿vale? Una vez tengamos alquimias y demás, empezaremos ya con personajes secundarios, levear personajes secundarios. Todo ese tipo de granjas de core draconis y demás que ya os traje en un vídeo hace tiempo. Bastante tiempo ya, en más de un año yo creo. Y empezaremos a hacer cositas, ¿vale? Y con eso pues iremos tirando. Vale, los metines negros no me duran mucho. Como digo, voy a estar prácticamente toda la tarde. Son ahora mismo las 5 de la tarde. Pero probablemente esté hasta las 8 o 9 grabando. Bueno, grabando, rompiéndome tristes y demás. Y sacando cositas. Vamos a ver lo que conseguimos sacar. A ver si nos cae algún buen libro. Luego haremos recuento y haremos planificaciones. A ver qué hacemos, qué hacemos con el yang y demás. Yo ahora mismo por lo que apuesto es ahorrar, ahorrar y ahorrar. Sobre todo para comprar el equipo de fuego. O sea, el equipo de fuego me refiero al brazalete y al casco. La armadura la vamos a hacer nosotros. Ya veremos cómo. Y bueno, los zapatos los tenemos aquí. Que estos zapatos no me los puedo jugar mucho porque los tengo unos. Y los colores de madera te los regala el juego. Así que, ni caso. Entonces, voy a dejarlo por aquí. Pegando medines. Voy a romper medines toda la tarde. Y bueno, cuando acabe la sesión de medineo volveremos. Haremos recuento de todo lo que hemos conseguido. Y bueno, ya también tenemos este casco de cadena. Que bueno, a lo mejor lo tiro. Porque tampoco es que me interese mucho. Ahora a lo mejor hago así y lo tiro. Pan acuático. Ya no voy a coger fanes ni nada. Porque sabiendo lo de las piedras, pues. Al final, prefiero llevarme piedras en el inventario. Porque se venden además, se venden muy bien. Porque la gente está refinando ahora. Como está Yojara y tal. La gente refina piedras como loco para las Gaia. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Y bueno, tengo también unos pendientes de estos. Que bueno, a lo mejor lo subo por la destreza. Porque no tenemos otros. Y tengo lo que sigue. Es el brazalete de plata. Donde está aquí. Que lo vamos a intentar subir. El brazalete de plata es una odisea. Yo creo que es uno de los brazaletes que más me falla a mí. O sea, yo lo he llegado a romper a más dos. Habrá que ver. Con uno no nos vale. Bueno, necesitaríamos dos para los dos ninjas. La chabana, como he dicho, siempre me da un poco igual. Manual de habilidad y piedra de rapidez más dos. Vale, esto es para refinar. Y el manual de habilidad va a ser un disparo repetido. Que es una pedazo de mierda. Y no se lo compra nadie. Vale. Las pociones las cojo. Porque las azules valen pasta. Y las rojas me hacen falta. Entonces, vamos a ir a City. Vamos a tirar el brazalete. Y qué más había dicho. El casco. A ver si suena un poquito la flauta. También tenemos ya esto de viento. Que no está mal. Me faltaría de viento. Que me falta. Tengo los zapatos. Me faltaría el collar. Que bueno. Ya lo conseguiremos. Y si no, no son muy caros. Vale. Son caros. Pero no mucho. Esto, por ejemplo. Esta cosa. A principio de servidor. Te puede valer un dineral. Está en ir a los zapatos. Pero luego ya baja mucho el precio. Entonces. Tampoco hay mucho problema. Tenemos ya dos de estas. Para poder hacer bendis de estas. De que no fallan de más cero a más cuatro. Entonces, guay. Y vamos a ver si. Creo que el casco solo llega a más cuatro. A ver. Regeneración de SP. La verdad es que me la suda. Pero. Por lo menos. A lo mejor un poquito más de defensa. Lo que sí que no me gustaría. Que me jodieras fuera. Es el brazalete. Vale. Así que calvete. Ponte las pilas. Vale. O sea. Se puede fallar incluso a más uno. Cojonudo. Mira. Yo me cago en todo tu puto árbol genealógico. Compañero. Pero de arriba abajo. Espérate que el casco lo subirá hasta más nueve. Si le apetece. ¿Sabes? Aquí ya pide material. Bandera. Vale. Pues da más armadura a este. Entonces este casco. Si me dropean bandera bien. Y si no ahí se queda. Vale. Entonces. Bueno. Como me das vergüenza ajena andando. Porque andas más lento que el caballo malo. A ver si podemos sacar un poquito más de velocidad de movimiento. Más que nada. Para que no sea tan lento el chaval. Vale. Lo llevamos a más tres. Más cuatro. Coño. Más cinco. Bueno. Por lo menos pues esto súbemelo. ¿No? Yo es que me cago. Yo es que me cago. Me cago en todo. Uf. La raza de los herreros de la madre que te parió. Qué tío más inútil. Tío. Que es un objeto de nivel cero. Desgraciado. La madre que lo parió. Un objeto de nivel cero. Tío. Es que. Uf. Me mata este hombre. No. Espérate que me sube justo los que no tienen bonus. No. Ni eso eres capaz de hacer. Ni eso eres capaz de hacer. Venga. Por el puto amor de Jesucristo. Súbeme unos. Por cierto. Nos hemos puesto este collar. Porque como vamos a romper metines de jura. Pues tiene cinco de defensa flechas. Que no es mucho. Pero bueno. Algo hace. Nos lo ha dado el biólogo. Por lo menos los zapatos. Tío. Déjame los zapatos. Para poder. Por lo menos moverme un poquito más rápido. De lo normal. Que es que es lento. No. Lo siguiente. Vale. Zapato más seis. Por lo menos. Ahora corremos a ciento cuarenta y. Cuatro. Sin poción de velocidad. Vale. Joder. Nos andas. No sé si me. Me supongo que les andaba. Habrando una misión. Vale. Ya nos movemos a ciento ochenta y cuatro. Ya no damos vergüenza ajena andando. Entonces lo he dicho. Vamos a romper metines. 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 Después haremos recuento. Y después. Si me dropean. Porque las juras. Las dropean. Las del treinta y cuatro. Me dropean alguna más. Intentaremos subirlas. Vale. Otra vez lo puto mismo. Tío. Esto para los que juguéis en Tiger. Que a mí me pasa mucho. Cada vez que paséis por City. Por favor. Por favor. Ir a hablar con Uriel. A mí me pasa mucho. Y. Es malo. Porque estoy perdiendo todo el rato. Bonuses. Entonces. Viendo que el herrero me está puteando. Estos dos objetos. No los tiro ahí. Ni de coña. Estas armaduras. Las debería de vender. Realmente. Porque es que no las quiero. Para absolutamente nada. Las del veintiséis. Me va a dar más defensa a esta. Porque no les voy a tirar. Nada. Entonces. Poder de la sabiduría. Nos da un ciento cincuenta por ciento. Más de experiencia. Ahora empezamos a hablar. De. Otras cosas. Ahora vamos a llegar más rápido. Y. Pues a ver si llegamos al treinta. Empezamos con alquimia. Como hemos dicho. Y con alquimia ya las cosas cambian. Vale. O sea. Teniendo la misión de alquimia. Podemos empezar ahí a sacar Yang. Porque habéis visto. O sea. Una simple zafiro vale dos con cinco won. Pero creo que es legendario. ¿No? La otra creo que está cerca del won. Entonces. Aunque nos subiese una zafiro. Para nosotros es un golpe. Un braquetazo bastante gordo. Más que nada. Porque necesitamos equipo de fuego ya. Bueno. Ya no. Pero para ir a arañes al nivel cincuenta. Que nos dan los tickets. A nivel cincuenta. Ponernos a full. Y empezar ahí a subir. 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 Y. Sobre todo hacer Yang. Necesitamos hacer Yang. Porque. Lo primero. Necesitamos comprar un montón de tickets de entrada. ¿Por qué necesitamos tickets de entrada? Para elevar personajes. A nivel cuarenta. Y tener el cacharro este de. De los cambios. Del verde. Para sacar el quince. Las quince de las armaduras. Vale. Quince rampa. Quince fuego. Quince viento. Entonces. Vamos con un poco de prisa. En cuanto a. A tal. A jugar free to play. Pero. Yo prefiero llegar cuanto antes. A nivel alto. ¿Vale? Porque a nivel alto es donde se empieza a hacer Yang de verdad. Y el free to play pesa menos. Porque a nivel bajo. Puede ser un dolor de huevos. ¿Vale? Entonces. Por lo menos tenerlo todo preparado. Poder elevar hasta el nivel cincuenta. Los sacafragmentos y demás. Y empezar ya con las granjas y demás. Y ahí es donde vamos a ver realmente. Que. Empezamos a. A lo que es evolucionar. ¿No? A tener Yang. A poder hacer cositas. Lo que sí que he pensado. Es. Vale. Otometic negro. Y yo creo que es buena idea. Reservar un día a la semana. Probablemente sea el domingo. A. Juntar todos los cores de la semana. ¿Vale? Todos los cores que encontremos. Los juntamos. En cada uno. En su personaje principal. Y un día a la semana. Abrimos todo. Y mezclamos todo. ¿Vale? Estamos hablando de aproximadamente. Vamos a hacer el cálculo. Calculadora. ¿Vale? Vamos a hacer el cálculo rapidito. Serían. Son. Tres cuentas. Por cinco personajes por cuenta. Son quince personajes. Y cada personaje. Quince personajes. Por seis cores diarios. Estaríamos hablando de. Noventa cores al día. Por siete días. Seiscientos treinta cores. Estaríamos abriendo al día. O sea. A la semana. Entonces. Seiscientos treinta cores. Yo creo que puede. Por lo menos. Cada semana. Darnos. Al menos un won. Yo creo que al menos un won. Podemos sacar. Fácil. Pero claro. Tenemos que ponernos ya con los fragmentos. Y sobre todo. Lo que más me interesa. Y esto. Lo digo muy en serio. Es. Sacar yang. Para comprar talismanes. De viento. Diréis. ¿Para qué coño quieres tú talismanes de viento? Vale. Como no vamos a poder ir hasta. Al setenta y cinco. Hasta cierto punto. O sea. Gruta. Al setenta y cinco sí. Pero podemos ir a bosque. Vale. En bosque. Hay drop de anillos. Hay drop de guantes de ladrón. Y demás cosas. Y bendiciones. Si no me equivoco. Algo así. Entonces. En bosque. Además se puede hacer el evento de cajas de luna. No de la manera que me gustaría. Pero por lo menos. No te molestan mucho. Hay bichos de nivel cuatro. Y se pueden hacer ciertos eventos. Hay también de drop de general y demás. Aquí voy a poner esto. Porque las curas te pegan desde más lejos. Donde llega la vaga. Entonces yo le alejo. Ahora las curas estas se van a mover. Le dejo aquí pegando al metin. Y ya él se apaña. No. Se ha vuelto. Vale. No sale. Sí se apaña. Entonces. Necesito un talismán. Comprar un talismán con resistencia a 25 tierra. Y otro talismán para subir los dos de viento. O sea. No de tierra. Son de tierra. Subir los dos de tierra. Para reventar lo que es en bosque rojo. Si conseguimos eso. Vamos a pegar un braguetazo muy gordo. Porque. Ya os digo. Nos va a permitir hacer eventos. Nos va a permitir farmear guantes de ladrón. Importantísimo. Para el tema de sacar fragmentos. Entonces. Yo creo que esa es mi prioridad ahora mismo. El tema de sacar. Yang. Para conseguir esos dos talismanes. A ver. Realmente no es necesario. Porque si vas full armadura. No te hace falta. Pero. No voy a subir una armadura del 61. Me niego. No voy a hacer esa estupidez. Las del 75. Las puedo comprar. Pero lo mismo. Subirlas. Necesitaría hacer subidas a torres. Se pierde mucho tiempo. Además que con el talismán. Te llegan a quitar uno. Esos bichos. Entonces. Es mucho más cómodo. Y sobre todo. Porque para los eventos. Si los quiero hacer ahí. Que se está. Relativamente cómodo. No mucha gente va a hacer eventos ahí. Con el talismán. Pues no me voy a comer mucho la cabeza. Lo va a hacer prácticamente por solito. Y bueno pues. Un talismán de 25 tierra. Tampoco viene mal. Porque nos hace falta para el Jotun. Entonces. No lo veo del todo mal. Comprar ese tipo de talismán. Y pues nos puede dar un poquito un empujón. Lógicamente. Lo hago yo. Porque me apetece hacerlo. No lo recomiendo a nadie. Hacer esta gilipollas. De comprar un talismán. Y subirlo a más uno. Pero como. Pues es algo que quiero probar. A ver si funciona. Si renta y demás. Pues lo voy a probar yo. Si veo que funcione tal. A lo mejor lo recomiendo. De momento no lo recomiendo. Porque no sé qué tal saldrá. Pero lo dicho. Voy a estar aquí. Tarde. Full metines. Vamos a ver qué sacamos. A ver si sacamos algunos libritos caros. O por lo menos una aura de espada. O algo así. Que nos dé bastante yang. Y después. Si tengo armaduras del 34. Las tiraremos a full. Dicho esto. Nos vemos en unas horitas. A ver qué tal sale. Ahora nos vemos. Bueno. Llevo ya. Bastantes piedrecitas. Y bastantes cositas. Ya se nos ha hecho de noche. Y todo. Son las nueve y media. Vamos a romper un último metines. Estaba por ahí en monos. Pero no me tiraban la medalla. Así que he dicho. A tomar por el orto. Hemos conseguido dos libros buenos. Ahora os los enseño. Y hemos conseguido una armadura del 34. Que ahora tiraremos. A ver si tenemos algo de suerte. Ya hemos jodido dos armaduras a más 4. Un brazo alto de plata. Hemos hecho hoy un completo de fails. Hay alguien más. De un Gino. Creo. De level 35. Que lo que están haciendo es joder también los metines. No voy a traer a mi guerrero. Porque realmente sería saltarme lo que es la serie. Y joder a ese pobre hombre. Pero me dan ganas de traer al corporal y reventarle la cabeza. Pero bueno. No vamos a usar al guerrero para absolutamente nada. Porque si no. Pues estaríamos haciendo un poquillo de trampas. Bueno lo usaremos. Pero más adelante. Vale. Para hacer ciertos jefes y tal. Vale. El metin está ahí. Pero es el negaro. Perfecto. Joder. Que raro. El spawn que ha tenido ahora. Este. En este CH no lo he encontrado por esto. Porque estaba detrás del puto árbol este. Y madre mía. Vale. Entonces lo vamos a romper. Tenemos aquí bastantes piedras. Voy a ver si ninguna es importante. A ver si la vamos a guiar. No tiene pinta de ser importante. Vale. Y esto es lo que les voy a enseñar. Tenemos una obra de espada. Me ha tardado la vida en caer. Pero lo tenemos. Y una bendición. Lógicamente la bendición no es para vender. Es para la Chami. Y bueno. La espada orquídea la podemos tirar a tomar por culo. Porque no vale nada. Y por aquí tenemos algo. Esto es lo que he cogido mientras iba a hacer la misión del guardia enfermo. Que hay que llevar a la medicina. Y como había gente matando cositas. Pues he cogido también estos talismanes y demás. He cogido cascos del 60. Pero ninguno tenía 15 de nada. Entonces los he vuelto a tirar. Porque realmente esos cascos valen nada y menos. Y prefiero comprarlo con un 15 algo. Si hubiese salido algo tocho. Pues lo hubiese cogido. Esto se puede abrir. No se que da. Poción azul 5. Hay un pedazo de mierda. Vale. Estropeable. Menos mal. Y bueno. Experiencia. Se me ha acabado la mierda esta. La subimos poquísimo. Pero bueno. Ah mira. Aquí tenemos otra piedra. Bueno. La vamos a meter por aquí. No hay nada más. No está. Esta. Hay que hacer que tirarla por culo. Las lilas. Sí que me gusta guardarlas. Porque es una flor bastante extraña. Al igual que estas. Bueno. A ver. Extraña no. Pero que sí que tiene mucha utilidad. A la hora de hacer rocíos y demás. Me quedan 20 horas de la palosa. Y a este le quedan 221. Bueno. Usaremos la flor esta. Asquerosa. Para no tenerla en el inventario. Porque si no hay que venderla. Y bla 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 bla. Que pesadilla. Lo malo de las dagas es esto. Que no tiene tanto rango. Y se te queda ni por ahí bugueado en todos los lados. Los bichos no les pega. Vale. Vamos a juntar piedras. Tenemos alrededor. 50, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, unos 900k más. No sé cuánto valdrá el aura. Varía entre 10, 15kk. Entonces tenemos mucho ya. Tenemos que ir pensando qué hacer con tanto dinero en este level. Yo sigo apostando por lo mismo. Por comprar casco y brazalete de fuego. Y en arañas 3 empezar a hacer cositas. Porque una vez tengamos a arañas 3 controlado. Si nosotros controlamos a arañas 3. Lo que es poder levear PJs y todo ahí. Sin prestar mucha atención. Tenemos dos cosas. Lo primero. Personajes que van a subir al 40 volante. Vamos a poder dar rotes a la armadura totalmente free. Van a poder subir al 70 para aprovecharnos también de ciertas cositas. Y sobre todo. Vamos a quitarnos mucho leveo de tema de fragmenteros. Porque lo vamos a subir al 61 volando. Entonces. Tengo muchas ganas de levearlo rápido. Lógicamente lo que vamos a buscar no va a ser unos Dirk. Vamos a buscar unas dagas del 75. ¿Por qué unas dagas del 75? Porque probablemente deje un personaje preparado. Con el equipo de fuego. Aparte de estos 3 que tenemos. Solo para levear PJs en arañas 3. ¿A qué me refiero con esto? Un equipo. El equipo de fuego dedicarlo. Solo a un personaje. Persona que me había cargado la cámara. Porque la había quitado muy bien. Muy genio yo por mi parte. Lo que había visto es. O sea. Lo que había pensado es eso. Preparar uno con el equipo full de fuego. Y que esté leveando constantemente PJs. Pega de esto. Que siempre vamos a necesitar Junk. Para temas de. Lo que os digo. Tickets y demás. Entonces. Habrá que ir viendo. Pero los tickets son importantes. Por el tema de eso. De que. Pues. Vamos a poder subir muchos PJs. Muchas cositas. Vale. Una rapidez. Y un libro. Un pulso espiritual. Es una mierda. Voy a romper un meeting más. Por los lolés. Vale. No sé si aquí lo tengo activado a la noche. O no. Ahora lo voy a ver. Vamos a ir al de CH1. Pero como os digo. Tengo competencia. Tal chaval. Esa más tiene el caballo armado. Aura de espada. Y toda la hostia. Rompe súper rápido. Entonces. He encontrado antes que él. No sé que muy bien. La verdad. Que hace por aquí. Porque no hay eventos. Ni hay nada. Y. No sé. Tienes toda City 2. Si me quieres robar metines. Róbalos ahí. Que por lo menos tienes mucha más variedad. Aquí tienes uno y dale gracias. Y con la velocidad que lo rompe. Tiene que esperar por cojones. Pero bueno. Entonces. La rapidez. La vamos a pasar el segundo inventario. Luego todo esto. Se lo paso a otro personaje. Que es la chamana. Pero. Bueno. Es la que monta la tienda. Para no perder con los ninjas tiempo. Y. He cogido una misión. Se me ha olvidado mirarlo. Porque tengo la misión esta. De matar a las yinje. Las 30 yinjes. Para el anillo de casado. Y tal. Que tengo ganas de acabarla. Para casar a este con la chamana. Y poder teletransportar a la chamana. A todos los lados con el anillo. Ahora que ir viendo. Vale. Está aquí el metin. Vamos a petarlo rapidito. Relativamente rápido. Lo más rápido que vamos con este señor. Y esta armadura. Lo que os digo. Quiero tirarla a más 6. Y ver si suena la flauta. A más 7. ¿Puede pasar? ¿No puede pasar? Veremos a ver qué pasa. Otra cosita que vamos a hacer. El collar de cobre. No lo voy a tocar. Porque no han dropeado ningún otro. Es que con los equipos elementales. No me la quiero jugar. Porque al no tener el cristal de comercio. Es un suicidio. Puedo irte a buscar algo ahora mismo. Me dan ganas de morirme. Pero bueno. Habrá que hacerlo. Y a ver. Tengo aquí las dos bilis de oso. Y está esto aquí. Voy a ver un momentito. Vale. Baules. Baules. Meeting 2. Wiki. Porque quiero ver cajas. Aquí está. Quiero ver la caja. Del nivel 30. Poción azul. Pergamino bendición B. Vale. Vale. Esta es la que da pergamino bendición. Guay. Es lo que necesitamos a ver. Importantes esos pergamino bendición. Para subir cositas. Sobre todo. Tema de. De esto. Esto. Esto me da igual. Esto lo podemos tirar a más 6. Si nos da la gana. Pero. Tema de zapatos. Y collage y demás. Nos podemos. No. No me la voy a jugar. No me la quiero jugar. Porque puede salir mal. Romper el ítem. Y irnos a la F. Y teniendo bendices gratis. A nivel 30. Que subes en cuestión de nada. Prefiero no jugármela. Entonces. Hay que ver que materiales pide. Así que lo puedo mirar. Como se llaman zapatos adorno de oro. Zapato. Zapato. Adorno de oro. Metin 2. Vale. Aquí lo tenemos. Vamos a ver que piden. Piel de tigre. Madeja. Y uniforme negro más. Vale. Esto es fácil de conseguir. Supongo que el de bambú. No pide lo mismo. Zapatos. De bambú. Metin 2. Corteza de bambú. Pide exactamente lo mismo. Vale. Y lo otro sería el collar de cobre. Collar de cobre. Metin 2. Piel de lobo más. Dos mierdas rojas de coleteros. Eso duele. Eso duele. Pero bueno. Duele bastante el tema de los coleteros rojos. No había caído yo en que nos iba a pedir cosa tan jodida. Pero bueno. Se puede conseguir. No pasa nada. No pasa nada. Lo conseguiremos. Así que bueno. Pues vamos a ver si hay algo de suerte. Tampoco quiero alargar mucho. A ver si se rompe ya el metin. Y cortamos. Porque ya tenemos aquí 25 minutos de vídeo. Y yo llevo aquí 4 horas. Ya estoy un poco hasta lo que vienen siendo los mismísimos huevos. De tanto metin. Y sobre todo de la competencia. Porque a ver. Intentar matar a un señor que lleva en armado. Con armadura más 9. Hierro más 9. No me apetece bastante la verdad. Entonces. He tenido que ceder muchos metings. Así que bueno. Es lo malo de. Bueno. Esto es. ¿Por qué tengo aquí una protección oscura? Esto no vale ni para tomar por culo. Tíralo de aquí. Camuflajes y las emboscadas también. Perfecto. Vale. A ver si hoy puedo dejarlo leveado al 3. No. No lo voy a acabar. Es que le vea muy lento ya. Con esta gente. No me ha dado ni libro. Bueno. Voy a ir a por otro. A ver si nos tira el libro. Y hacemos el último repaso. Que me da toda la pereza. Cerrar el vídeo sin ver un libro. Pero. Vale. Ya va a caer el meting. Joder. Lo que me meten cuando te rodean. Tío. Qué pesadilla. Lo malo de las dagas es esto. El área de mierda que tiene alrededor. Pero bueno. Por lo demás. Es el arma más rota que hay en el juego ahora mismo. Bit. Loco. Tengo un. Ah vale. Tengo un puto gafo con los libros. ¿O qué pasa? Disparo del dragón. Chinga tu madre. Pelotudo. Esto ya está los huevos. Yo sintiéndolo mucho. Me largo a City. Vamos a cerrar el vídeo. Tirando la armadura. Y tirando. Podemos tirar algo más. Ah sí. Esto. Quiero tirarlo. A ver si sube más siete. Vamos a intentar un trallo. Aunque me falle esa. Voy a intentar sacar otra más siete. Entonces voy a ir a City. No voy a haceros ver el camino. Y nos vemos. Bueno. Hemos llegado al calvo. Todo depende de ti. Calvete. Ojalá me subas esta. A más cuatro. Empiezas bien. Pero antes me has hecho lo mismo. Y luego me has metido un palo. Bien moruno. Por todo el recto. Así que me fío de ti. ¿Yo qué hago con este calvo de mierda? Tío. Es que es un calvo de mierda. Pero es que la madre que te parió. Calvo de los cojones. Ojo. 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 Nicer. Nicer. Uuuh. Que se ha vuelto loco el calvo. Ah. Me jodiste pelotudo. Bueno. No pasa nada. Está más ocho chavales. Vale. Bueno. Tenemos la armadura más ocho. Es un salto muy grande de defensa. Bueno. Son doce más. Pero bueno. Importante. Más ocho. Uf. Puf, 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 puf. Puf, puf, puf. Vale. Bueno. A ver. Me toca las bolas. Que me haya fallado tres armaduras del 34 a más cuatro. Pero sí que es cierto que tengo que aplaudir. Que por lo menos esta haya subido a más ocho. Esta lógicamente la voy a tirar a más nueve. Me suda la vergota. Pero cuando tenga la del 34 bien subida. Por favor. Y es... Es que mira cómo cambia el brillo de más seis. Parece un puto azulejo. Parece que lleva un azulejo en vez de una armadura. Pues nada. Voy a poner toda esta mierda en venta. Bueno. Mierda. La obra de espada no es una mierda. Pero... A costo de sacar. Dicho esto. No ha sido tan efe el vídeo. Tenemos esta armadura más ocho. Hemos sacado nubla de espada. Hemos sacado muchas piedras. O sea que... Yo creo que nos podemos poner fácil con 13 cacas. Podemos aplaudir la decisión. Ha sido un día productivo. Mañana tendremos otro día bastante productivo. Y a ver si puedo empezar a hacer... Como os he dicho. Enseñarnos zonitas para hacer granja. Y esas cosas. Sobre todo en este mapa. Que es donde yo controlo. Y empezaremos a ver más cositas. Dicho esto. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Un besazo. Muchísimas gracias por verlo. Como siempre. Si os gusta. Podéis dejar un like. Y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y adiós. Adiós.